Derechos plenos. Desde que se formó el país, nosotros no hemos tenido una constitución. Somos la única ciudad que no ha tenido una constitución política propia. Cuando se forma el país en 1824, después de la guerra de independencia, pues ahí se concentra un choque de tendencias, un choque de visiones, un choque de opiniones. Y esto que voy a mencionar, yo les pediría, los invitaría a que lo reflexionen, porque esas tendencias que le dan nacimiento a nuestro país, están todavía muy presentes, están vigentes. Nuestro país no ha cumplido ni siquiera 200 años. Es un país muy joven, a pesar de tener un antecedente histórico profundo, con los pueblos originarios. Y, por ejemplo, cuando decimos, ¿cuánto tiempo duró Tenochtitlán? Pues duró como 200 años. Nada más. Nada más. Porque en pleno, en plena consolidación, en plena consolidación, llegó la invasión de los españoles. Y acabó con mucho de aquello. Y luego de ahí, ¿cuánto tiempo duraron los españoles moldeando nuestra vida? Y llevándose nuestras riquezas, ¿verdad? 300 años. El dominio español duró más tiempo que lo que duró la presencia de Tenochtitlán aquí, en este territorio. Y ahorita, cuando decimos, ¿cuántos años llevamos como país? Ni siquiera hemos llegado a 200. De 1824, en que se establece, 1823 y 1824, que es cuando se establece el nombre de nuestro país y el sistema de gobierno, hasta ahorita, apenas vamos a llegar a cumplir 200 años. Entonces, imagínense la cantidad de modos de vida, de psicología, de tendencias, con las que han vivido nuestros antepasados. Y nuestra sociedad. El movimiento de la independencia tiene dos banderas principales. Una que planteó Morelos, en los sentimientos de la nación, cuando dice, nunca más el poder debe estar concentrado en un solo individuo. que era la ruptura más radical frente al sistema monárquico, al sistema de los reyes, que ellos solitos mandaban, hacían, deshacían, perdonaban vidas o no, que era la función del monarca. Y el mérito principal de los sentimientos de la nación, cuando se redacta una primera constitución en territorio liberado por los independentistas, por los insurgentes, plantea ahí una base que dice, nunca más el poder debe estar concentrado. Y ahí nace la república, nace la base de la república, que es la división de los poderes. Entonces dicen, debe haber un poder que se encargue de hacer leyes, otro poder que se encargue de aplicar las leyes, y un tercero que se encargue de sancionar. Ese fue, ese era el sueño, esa era la bandera principal del movimiento de independencia. Además de liberarse de España, y ser una nación propia, y recuperar las raíces antiguas, que habían sido destruidas. Cuando termina todo el movimiento de la independencia, se sufre un trago muy amargo, porque Iturbide, que había sido el más sanguinario en la guerra, contra los pueblos, las comunidades, los niños, las mujeres, ese llegaba, incendiaba, y acababa con todo. Lo contratan para ir a acabar con los últimos insurgentes que quedaban, que era Vicente Guerrero, y no logra derrotarlo. Y entonces traiciona a los que lo habían contratado. Era un personaje totalmente inexprupuloso. Y entonces los traiciona, y dice, me paso del bando, y vayamos juntos a crear el nuevo país. Y dialogan, y acuerdan que van a establecer un congreso, y que el congreso va a elegir a un poder ejecutivo. Eso se acuerda. Y dicen que mientras esto va a suceder, Iturbide forma una junta de gobierno entre siete gentes. Sus cuates eran mayoría, y de los del movimiento independiente eran poquitos. La mayoría, sí, sus amigos, sus cómplices. Y entonces, no convoca al congreso, y tarda un año en convocar al congreso que habían pactado para terminar la guerra. Y no solo no convoca, sino que además de eso, genera movimiento popular, movimiento entre la gente, para que lo reclamen que él se convierta en un emperador. en un emperador, a pesar de que el acuerdo era formar un congreso. Iturbide se hace, se hace nombrar Agustín I, y establece un poder centralizado. Claro que hay revuelo, hay inconformidad, hay Iturbide lo que opta es por empezar a sancionar al congreso hasta que lo disuelve. Y entonces, evidentemente, viene otro levantamiento armado. En contra de él, él tiene que huir, y se va a organizarse para regresar y tomar el control, pero, pero, cuando él viene por Tamaulipas, los ejércitos insurgentes, ahí lo paran y lo fusilan. Y ahí termina la aventura de tener un emperador. Él quería sustituir al rey de España para él ser el emperador en estas tierras. Lo que, lo que ahí triunfó fue el proyecto de la república, la división de poderes, el congreso, pero lo que no se desapareció fue el centralismo. Y el centralismo ha estado presente a lo largo de toda esta historia y muchas veces ha sido más dominante. Y el centralismo ha tenido muchas formas. López de Santana, Porfirio Díaz, que se quedó treinta y tantos años, el PRI, que se quedó setenta años, el presidencialismo con el que se dibujó el gobierno de México. y el presidencialismo tiene un poder casi absoluto, aunque no se llame emperador, y domina al congreso el presidente de la república. Entonces, yo decía, esta, esta, estas tendencias con las que nace nuestro país están presentes hasta este momento. La visión centralista, absolutista, autoritaria, frente al proyecto republicano, democratizador, o de soberanía del pueblo. Eso es lo que tenemos en el marco. Cuando en los años setentas y ochentas, yo diría más, a finales de los ochentas, ustedes son personas informadas, ustedes recuerdan que se empezó a hablar aquí de que empezaba a ver la ciudadanía y la sociedad civil y la sociedad civil estaba empezando a aparecer y a manifestarse por toda, por todos lados. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la sociedad civil empezó a ganar espacio frente al poder fuerte del Estado que lo controlaba todo. El Estado siempre controló todo. Siempre. Después de la revolución hubo todo un proceso de concentración de poder. Y la sociedad civil después del 68, en los 70 y sobre todo en los 80 y con los sismos empezó a abrir, a abrir cancha y a decir existimos, no somos niños, no somos menores de edad, tenemos nuestra propia opinión, quisiéramos vivir de tal manera y se empieza a oír la voz de la sociedad porque el Estado todo lo aplastaba. ¿Está bien? Cuando cuando surge el movimiento de los zapatistas por ejemplo, ellos dicen que hable todo el que tenga que hablar, que cada quien tenga su propia voz y concentran toda esta búsqueda en una frase que dicen los que mandan tienen que mandar obedeciendo. esto que estoy mencionando son maneras de decir o expresar la misma ansiedad que tiene la sociedad de ser oído, de ser respetado y de que lo que opinemos lo tomen en cuenta. Perdónenme que haya empezado con todo esto si vamos a hablar del tema de la participación ciudadana, pero quiero expresar que es en el marco de un contexto histórico y de una historia de nuestro país donde está el choque. ¿Qué sucede cuando regresa el PRI al gobierno? Empieza a centralizar todo otra vez. Centraliza los órganos electorales. El IEDF de aquí ya no sirve para nada. Todo lo va a decidir en línea acá arriba. Centraliza la educación y ahí están los movimientos, ¿verdad? Entre varias cosas, digamos, ahí la paro, pero regresan nuevamente, bueno, y ahorita viene toda la cuestión autoritaria, ¿verdad? Una ley contra las manifestaciones, todavía tiene que estar controlando el gobierno federal. Bueno, yo les decía, cuando nació el país en 1824, se acuerda que se forme una federación, una federación es un pacto entre estados, pero entonces, ¿cómo se coordinan los estados? Vamos a poner un gobierno federal. Bueno, ¿y dónde va a estar residiendo el gobierno federal? Y se abrieron unos debates que en Querétaro que no, varios querían y dijeron, pues en la Ciudad de México porque es la que tiene más desarrollo y se decidió que aquí, solo que con un pequeño problema. Aquí no va a haber autoridades locales, no puede haber autoridades locales. ¿Quién va a mandar y quién va a tomar las decisiones? El gobierno federal. Permitieron que siguieran existiendo los municipios. Los municipios existían desde que llegaron los españoles, instalaron el primer municipio y la Ciudad de México que era el primer cuadro y todos los que estaban en las orillas tenían sus municipios. Aquí ustedes seguramente habrán pertenecido a la Alcaldía de Miscoac o a la de Churubusco, pienso por la cercanía, pero la Ciudad de México era solo el primer cuadro. Fuera de eso era Pastizal, eran lagos y era allá afuera. Eran otros pueblos y cada pueblo tenía su municipio. ¿Sí? Entonces sí podíamos elegir presidente municipal y ayuntamientos. Desde que llegaron los españoles hasta mil ocho mil mil novecientos veintiocho que otra vez los centralistas que eran Venustiano Carranza que ya había muerto y luego Álvaro Obregón obligaron a que desaparecieran los municipios de la ciudad y dijeron esta ciudad solo la gobierna el presidente y pone otro departamento así como los secretarios otro departamento es el que se encarga de administrar la ciudad mil novecientos veintiuno primero de enero de mil novecientos veintinueve amanecimos con los municipios desaparecidos y nos gobernaba un funcionario del presidente el departamento del distrito federal todos ustedes saben todos ya estamos medio escanosos la mayoría digo aquí hay varios jóvenes que bueno que bueno algunos pero todos nos tocó vivir al departamento y al regente y al jefe del departamento y entonces viene una lucha de la ciudad por recuperar sus derechos y por tener derechos plenos y ustedes se acordarán que en mil novecientos noventa y uno la participación ciudadana después de los sismos después de los sismos que fue maravillosa la participación ciudadana obligó a que nos nos oyeran por primera vez en marzo veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y tres realizamos el plebiscito de la ciudad de méxico con tres preguntas y la primera era ¿estás de acuerdo en que elijamos a nuestros a nuestros propios gobernantes y mayoritariamente todo mundo contestamos que sí el veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y tres por la vía de los hechos la hicimos nos impusimos y obligamos a eso con esa decisión de mil novecientos noventa y tres el gobierno que había entonces empezó a discutir una reforma en la cámara de diputados y en mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y seis se hizo la reforma un pedazo le tocó a salinas cuando estaba acabando otro pedazo le tocó a cedillo cuando ya entró pero gracias a esas reformas se decidió que por primera vez íbamos a elegir a unos gobernantes de la ciudad y entonces estuvimos en mil novecientos noventa y siete elegir al primer jefe de gobierno de la ciudad después de más de cien años el primer jefe de gobierno de la ciudad no nos dejaron que fuera gobernador y elegimos por primera vez la asamblea legislativa del distrito federal que antes nada más era una asamblea de representantes y no podía hacer leyes entonces gracias a ese empuje y a esa reforma que se logró tenemos en mil novecientos y en mil novecientos siete la primera elección de jefe de gobierno y de diputados locales de la ciudad y ya en dos mil se hace la elección de los jefes delegacionales pero totalmente controlados desde el desde el centro desde el jefe de gobierno no les dan atribuciones buenas a los a los delegados entonces están ahí electos pero al mismo tiempo son dependientes totalmente del jefe de gobierno y que sucede que el jefe de gobierno sigue siendo el centralista que domina todas las decisiones principales de la ciudad no da chance y en cada delegación cada jefe delegacional se quiere copiar al que está arriba y se convierten como en virreyes que ellos solitos quieren decidir todo lo de la de Dios y la ciudadanía bien gracias totalmente ignorada cuando nos consultan cuando nos permiten tomar decisiones el grado más grave es el es el actual jefe de gobierno que su lema es decidiendo juntos pero yo hago la pregunta entonces en los cuatro años que lleva cuántas veces nos ha venido a preguntar siquiera si podemos decidir juntos eso es lo peor que usan las palabras y usan el discurso y aparentan ser los más democráticos de la vida y ni una sola vez han querido abrir las puertas del palacio del ayuntamiento para escuchar a los ciudadanos porque el actual jefe de gobierno todo este tiempo lleva a espaldas de la gente en todos los asuntos y todos somos conscientes que ahorita hay muchas protestas en contra de muchas hay muchas en los pueblos en los megaproyectos están entregando el uso del suelo a los grandes inmobiliarios los problemas del transporte la contaminación y todo lo demás que estamos viviendo ahorita hay una gran una gran protesta en contra ya hasta campañas de que el renuncie están instaladas ¿de qué estamos hablando? precisamente de que a la sociedad civil que vino abriéndose paso para que la tomen en cuenta llega otro gobernante y se vuelve a cerrar la puerta ¿cuántos años llevábamos en que íbamos al Zócalo y no nos ponían granaderos? y ahora en cada lugar hay granaderos ahí andan bolitas de ocho de diez bajan a los jóvenes de los camiones los andan esculcando ¿cuántos años llevábamos? ¿cuántos años llevábamos que esto lo habíamos ganado que no existiera? porque antes existía los jóvenes no saben esa historia no saben pero los que tenemos cierta edad la vivimos ¿cuántas veces cuando llegábamos al metro estaban ahí y nos esculcaban las maletas desde antes y todo eso se acabó cuando elegimos a los primeros gobernantes de la ciudad y empezamos a construir una sociedad democrática y se elaboró con el ingeniero Cárdenas se elaboró la primera ley de participación ciudadana y luego vino toda la cosa de los comités ciudadanos que ya en el último periodo los agarraron los delegados y nos han hecho como quieren los convirtieron en correas de transmisión entonces estamos llegando a una etapa en la que regresa la vieja manera de hacer política a la ciudad y la vieja manera clientelista que compran a la gente que la amenazan que la hacen a un lado es la misma manera en que actuaba el PRI antes ya llegó de nuevo a la ciudad aunque tenemos ley de participación ciudadana los comités ciudadanos y los consejos de las delegaciones son para que nos representen cuántas asambleas hay en nuestras colonias como las que hacía Andrés Manuel en aquel entonces cuántas veces sigue habiendo las asambleas y las comisiones de trabajo ya no hay el comité lo eligen y se manda solito son raros los casos donde el comité sigue visitando a los vecinos les toca la puerta les platica o los consulta o les invita pero en la mayoría de las delegaciones los comités los pone el delegado y entonces sirven al delegado le rinden cuentas y hacen lo que el delegado quiere a pesar de que fueron electos en el presupuesto participativo que pasa que podemos nosotros venir y presentar 10, 20, 200 proyectos pero son los del comité los que nomás van a escoger a los cinco principales proyectos o a los que son de ellos o de sus cuates los que ellos creen porque no se permite que haya una votación abierta un juego abierto entre todos los proyectos y que gane el mejor porque tienen que pasar a manos del comité para que él diga cuáles son los cinco mejores entonces estamos hablando precisamente de una serie de mecanismos que se crean y se pervierten se crean y se eliminan por sí mismos se anulan con las acciones de los gobernantes entonces estamos en un momento en que se va a elaborar por primera vez una constitución para nuestra ciudad de México bueno dicen que nuestra ciudad es autónoma no nos dejan ser soberana y dicen la ciudad de México va a ser una ciudad autónoma esa es la categoría que nos ponen en la reforma al artículo 122 ah pero cuando dicen va a ser autónoma dicen sí pero va a estar condicionada a esto a esto a esto a esto a esto y nos ponen como 10 condiciones y junto entonces es una autonomía controlada y es una autonomía relativa a la que nos están dejando porque dicen ustedes van a elaborar su constitución sí pero en las delegaciones no crean que van a tener ayuntamientos van a tener un alcalde y unos concejales va a ser un colegiado pero no van a funcionar como ayuntamiento y que van a hacer nuestros concejales que bueno que ya hay quien controle al alcalde ah no los concejales nomás van a opinar sobre el presupuesto y todo el año se la van a pasar mirando como toma decisiones el otro eso dice la reforma al artículo 122 entonces nos ponen un consejo en la alcaldía que es de caricatura y es de adorno no le dan herramientas para que controle las decisiones del alcalde y entonces el alcalde va a seguir haciendo lo que quiera pero no solo eso no dejan que nuestras alcaldías sean gobiernos locales y que se manden por sí mismos con autonomía como los municipios ya malones pero aunque sea con algo de autonomía no nos dejan eso no tienen que seguir siendo órganos administrativos descentralizados y ahí hay un choque tenemos que chocar porque lo que necesitamos nosotros es tener órganos de gobierno donde decidamos entre los ciudadanos y a quienes pongamos ahí entonces nos hacen una reforma controlada bueno donde viene el grado mayor de la reforma del control de la reforma todos ustedes saben donde está el grado mayor del control no donde está así es exactamente exactamente ellos los políticos de la ciudad de México se pusieron de banquito para que Peña Nieto y sus partidos aliados tengan el control del Congreso Constituyente cuando dicen si van a ser 100 pero el voto popular y la voluntad de cada uno de ustedes nomás va a elegir a 60 los otros 40 van de dedazo y el grado más escandaloso de esta medida es que dicen a ver Peña Nieto pon a 6 y porque ese señor va a poner a 6 si ese es otro poder y señor Mancera pone a 6 y porque ese señor va a poner a 6 es un abuso total y entonces los otros 28 se ponen 14 la Cámara de Diputados que son diputados en funciones y 14 senadores en función donde de antemano ya le están garantizando una mayoría al PRI y a sus aliados ¿por qué? porque ellos quieren que cuando se discuta la Constitución ellos van a controlar que aprueban y que no aprueban ese es el problema principal de lo que viene entonces ¿dónde está la reforma a favor de la ciudad? ¿dónde está el respeto a los derechos de los ciudadanos? cuando ya ellos vienen con una con toda una maquinaria todo un mecanismo para no dejarnos decidir pero ¿dónde está la otra cara de esta moneda? en que diversos grupos de ciudadanos estuvimos promoviendo propuestas para la reforma incluso entre algunos presentamos una iniciativa de reforma en el Senado y a la hora en que sacan la decisión olímpicamente ignoran la iniciativa que presentamos los ciudadanos tomaron en cuenta todas las demás y cuando uno ve cómo viene narrada la reforma política para nada mencionan la que presentamos nosotros no nos dejaron entrar a presentarla yo redacté artículos hicimos un evento en el Senado y le pedimos a cuatro senadores que la presentaran ellos el senador Mario Delgado Encinas Laida Sanzores y Manuel Vártir ellos nos hicieron caso nos tomaron nuestra iniciativa y ellos la presentaron ahí en tribuna y la entregaron y a la hora en que viene el resumen está desaparecida y qué pedíamos en esa iniciativa primero que los ciudadanos y las ciudadanas redactáramos la constitución que queremos para nuestra ciudad que la mitad de los que fueran a ser constituyentes fueran ciudadanos que no fueran de partidos y que hubiéramos mecanismos para elegirlos el 50% y que el 50% lo pusieran los partidos y al final que estuviéramos nosotros acompañando todas las discusiones que va a haber en el constituyente y luego cuando terminen de elaborar el documento que lo publiquen y que seis meses después haya un referéndum donde todos los que vivimos en la ciudad digamos lo avalo o no lo avalo esas fueron nuestras cuatro propuestas de cómo la ciudadanía podía intervenir en la elaboración de la constitución ni una de las propuestas nos tomaron quiero decirles que cuando lee uno el texto de principio a fin ni una sola vez aparece la palabra ciudadanía que tenga chance léalo pero de principio a fin ni una vez no aparece ni una vez la palabra por ejemplo de derechos de los pueblos de la ciudad no aparece ni una vez la palabra de respetar el enfoque de género que proponen las mujeres masivamente y no y con mucho esfuerzo aparecieron dos renglones que estuvimos peleando mucho porque apareciera el respeto a los derechos humanos en el punto uno de la de los artículos y así viene y entonces además no solamente le dan totalmente la espalda a los ciudadanos sino que ponen otro candado hasta contra los partidos el único documento que se va a discutir ahí adentro es el que va a presentar el actual jefe de gobierno hasta los partidos se enojaron porque todo mundo dijo tenemos derecho a presentar nuestras propias propuestas y ahorita los partidos están obligados a que si quieren que sus propuestas las conozcan y les tomen en cuenta se las tienen que entregar al señor jefe de gobierno y el señor jefe de gobierno va a decidir si quiere o no recoger las propuestas de los partidos para meterlas en el documento que va a presentarle a la asamblea constituyente todos esos candados vienen en medio de un discurso de fiesta que hace mancera y en medio de un discurso de supuesta autonomía y libertades para la ciudad de México todos esos candados vienen todos ustedes ya saben el congreso se va a elegir solo solo 60 en junio el congreso la asamblea se llama asamblea constituyente se va a instalar el 15 de septiembre y ese día el jefe de gobierno va a entregar el documento van a discutir cuatro meses lo tienen que aprobar el 31 de enero del 2017 por una razón porque el 5 de febrero de 2017 se cumplen 100 años de la actual constitución política de los Estados Unidos entonces va a haber una fiesta por el centenario de la constitución y va a haber una fiesta en la ciudad porque va a tener su primera constitución política ahí hay otro tema que platicar tal vez ahorita ya ni el tiempo me va a dar pero solamente hay que recordar que la constitución política que se aprobó en el 17 en medio de un gran choque de opiniones y de búsqueda de derechos y de justicia ya la modificaron 600 veces y la mayoría de las veces que la han modificado es en los últimos 30 años que viene de Salinas para acá para acabar con que la nación controle sus recursos y la convirtieron en una constitución neoliberal donde abrieron todas las riquezas del país al mercado de los más poderosos esa es la característica del gobierno de ahorita pero era la de los anteriores también de Calderón de Fox y de Salinas de decirle al mundo vengan y compren compren lo que quieran vengan y compren para eso van a tantos viajes a ofrecer vengan y compren ya la constitución la adecuamos para que vengan y compren quédense con las minas con las playas con la riqueza quédense con el petróleo con la energía eléctrica vengan y inviertan es un paraíso vengan a invertir y llévense las ganancias y hay empresas como las de petróleo que hasta traen trayendo a sus propios trabajadores de otros lados y desplazando a los propios mexicanos vengan y compren es la máxima del actual gobierno y ya nos cambiaron nuestra constitución y quieren que eso festejemos en febrero del próximo año que convirtieron nuestra constitución en un documento totalmente abierto al mercado y al mejor postof vengan y compren es la consigna entonces todo esto que tiene que ver con el tema para el que programamos el día de hoy pues con un pequeño detalle tiene que ver quien debe tomar las decisiones dentro de esta ciudad solo eso y entonces el proyecto de constitución que está elaborando Morena si se está planteando basarse en la constitución el artículo tercero tiene una definición que dice que la democracia se cumple solo cuando la mayoría de los de la población vive en condiciones de justicia y de equidad y ese artículo tercero lo estamos retomando pero lo estamos basando también en el artículo 39 de la constitución que dice que la soberanía reside en el pueblo y que el pueblo tiene el derecho en todo momento de modificar su régimen de gobierno de cambiar a sus gobernantes y por eso estamos proponiendo que en la constitución quede ahí una conquista que los dos que los ciudadanos puedan promover la revocación del mandato para todos aquellos funcionarios y representantes que traicionen al pueblo que entre ahí la figura de la revocación del mandato que entre la figura de que hagamos juicio político contra todos aquellos que se están robando el dinero y que nomás están beneficiándose en lo personal eso debe quedar en la constitución que vamos a redactar y estamos proponiendo también que en la constitución todas las decisiones principales que se quieran tomar pasen consultando a la ciudadanía no queremos redactar un capítulo donde solamente diga si que sigan existiendo esos comités ciudadanos y que hagan como que nos representan no no necesitamos pelear muy fuertemente porque la ciudadanía tenga dientes herramientas instrumentos para controlar al estado para controlar a los funcionarios cuando Andrés Manuel decía al diablo sus instituciones lo acusan de de querer romper al estado pero lo que estamos diciendo nosotros es esas instituciones que ya están todas corrompidas ya son negocios de familia se pone el esposo y al rato viene la esposa ¿no? el hijo el entrenado la amante entonces el amigo entonces lo que decimos es que eso se prohíba por ley que se prohíba y que la ciudadanía decida que cambios hacerle a las instituciones eso es lo que queremos que quede en la ley en la constitución para que después tengamos artículos en la ley de participación ciudadana que nos permitan exigir la revocación del mandato el juicio político a los que traicionan y se portan mal que los podamos quitar cuando queramos que nos tengamos que esperar tres años hasta que salgan hasta que ya se llevan todo ¿sí? y entonces ¿cómo pensamos que debe de estar garantizado en la constitución estos derechos de la ciudadanía? todas todas las ideas que se nos ocurran a pesar de que así está de invitar hagamos un ejercicio todas estas semanas de poner ahí una cartulina donde digamos que no quiero de esta ciudad que no me gusta y que pongamos en el otro lado ¿cómo quiero mi ciudad? ¿qué me gusta? y que ahí vayamos opinando de todo ¿cómo queremos que sea el servicio de limpia el cuidado de los animales que andan en el parque los espacios para los niños la seguridad pública ¿cómo queremos nosotros que somos los ciudadanos los que aquí vivimos? si nosotros no nos ponemos a hacer ese ejercicio y si no levantamos nuestras propuestas y las presentamos ya sabemos quién las va a decidir allá adentro sí pero tenemos que pelear frente a eso todavía falta mucho de aquí a que se diga ya se está aprobando la constitución y tenemos que pelear y tenemos que hacer oír nuestra voz o por lo menos tenemos que señalar muy claramente que lo que hay aquí es un choque de intereses y hay dos proyectos de ciudad o hay muchos proyectos de ciudad porque también la gente de los pueblos más antiguos están organizando sus propuestas están viendo ellos cómo exigen cómo quieren vivir en sus comunidades y así como eso hay otras iniciativas en otras plazas que están viendo cómo qué queremos y qué no queremos por primera vez vamos a redactar nuestra constitución estamos llamados a decir qué queremos lo peor es dejar a decir pues ya lo traen todo cocinado que hagan lo que quieran porque lo que hagan con lo que quieran se van a quedar 70 años con el control ya lo vivimos ya sabemos lo que es que uno se quede en 70 años ya lo sabemos cómo qué significa que un jefe de gobierno se quede ahí y no haya forma de quitarlo cuando está actuando en contra de los intereses de la mayoría por eso estamos haciendo un llamado a que hagamos el ejercicio nosotros mismos de decir en cada tema cada tema que ustedes discutan aquí cada ocho días qué no qué no debemos de aceptar y qué sí debemos de aceptar en la constitución ustedes son uno de los pocos o ya cada vez más numerosos grupos que ejercen una soberanía dentro de la ciudad porque se reúnen platican y se ponen de acuerdo ustedes están haciendo uso y ejercicio de la soberanía otros ni siquiera quieren salir de sus casas se niegan a hacer uso de su soberanía ustedes no ustedes le ponen la muestra a muchos entonces ustedes van más adelante que otros y se presenta toda la oportunidad de que ustedes ayuden enriquezcan y digan cómo queremos nuestra ciudad para el futuro para nuestros hijos en nuestro entorno háganlo háganlo porque si no pues ya sabemos que los demás van a decidir por nosotros eso es como todo el espacio que no ocupamos nunca falta quien lo ocupa verdad siempre hay unos ansiosos de ocuparlo si y ustedes son un ejemplo de soberanía popular con estas reuniones de aquí que han mantenido por años son un ejemplo entonces eso es ese sería la y hay que hacer mucho trabajo vecinal como hemos hecho muchas veces estamos tocando puerta por puerta explicar hablar nos cierran la puerta volvemos a buscarlos a platicar y explicar porque lo que está en juego es la vida de nuestra ciudad de nuestra comunidad de nuestro entorno bueno no la reforma al artículo 129 es esa que yo mencionaba hace un rato de 29 es esa que yo mencionaba hace un rato de que están promoviendo que el presidente de la república tenga la facultad de suspender las garantías individuales que es a la que se refiere aquí el compañero se supone que es una medida que puede aplicar un gobernante en un caso extremo de una tragedia de una emergencia pública pero también en caso de una guerra también lo están diciendo en caso de de combatir al narcotráfico o de motines populares están metiendo eso ¿verdad? lo que ustedes están haciendo aquí es pacífico absolutamente no tendría nada por qué afectar una reunión pacífica de vecinos nada absolutamente pero ellos están abriendo una puerta para un abuso autoritario del poder ¿verdad? por esa razón lo estamos denunciando y por eso estamos diciendo que no queremos que ningún gobernante se atreva a afectar a ningún ciudadano ni a ninguna persona de la sociedad por eso estamos en contra porque son medidas autoritarias que lo que hacen es ir achicando la democracia y si un día se entra un loco al gobierno y se le ocurre decir ahora por mis pistolas todos nadie sale de su casa después de las 8 de la noche y el que ande fuera me lo llevo ¿verdad? eso es suspender las garantías ¿sí? no podemos estar de acuerdo con un autoritarismo de ese tipo por eso siempre hemos propuesto durante todas estas décadas que lo mejor es que los funcionarios se atrevan a venir aquí a dar la cara y a platicar con ustedes y ponerse de acuerdo pero que vengan a dar la cara no que se escondan atrás de una ley y atrás de una puerta que nadie pasa ahí está la diferencia no queremos un gobierno cerrado porque mientras más cerrados son más perversos están pensando cómo nos afectan en cambio si ellos vienen y se sientan aquí platicamos nos ponemos de acuerdo si ellos me dicen ven a ver mira tú me estás pidiendo muchas cosas pero nomás tengo 100 pesos pongámonos de acuerdo cómo nos gastamos los 100 pesos no hay más presupuesto público pongámonos de acuerdo cómo se gasta hasta nos ponemos de acuerdo lo comprendemos aunque tengamos una lista grande de cosas que le exigimos al gobierno cuando nos demuestra que no hay más recurso ni nada y nos dice ahí hay 100 pesos pongámonos juntos decidamos claro que nos ponemos de acuerdo y trabajamos juntos ahí está la diferencia entonces estamos proponiendo una participación ciudadana que pueda dialogar con los gobernantes que ellos tengan que dar la cara hablar de frente y que lo que acordemos lo cumplan es decir que lo que proponga la ciudadanía sea vinculante decimos nosotros que los obliga a ellos a cumplir estamos en el tema de participación ciudadana todo el tiempo estamos en el mismo tema en teoría existe pues como la definición de la democracia la democracia también se supone que es el poder del pueblo pero entonces las leyes han venido diciendo bueno el poder del pueblo como somos muchos no hay forma de hacer asamblea de todos entonces se creó la democracia representativa se creó que quiere decir que entonces entre pequeño número de ciudadanos elegimos a un representante y luego los representantes van por allá y se reúnen entre ellos los que vienen de varios lados y platican y son nuestros representantes y toman acuerdos y los acuerdos que ellos toman van para adelante aquí el problema es cuando el representante ya que está electo pues nunca lo volvemos a ver entonces cuál cuál democracia hay ahí no es la es la opinión de él y de su partido o él solito como sea que está decidiendo por todos jamás regresa a preguntarnos fíjense que estoy en la cámara de diputados estamos discutiendo el tema de si entregamos el petróleo o no vengo a preguntarle qué hago yo allá qué digo ¿verdad? estamos viendo si le aumentamos el precio al metro cómo ven qué hacemos viene y platica con nosotros si nos explica por qué y es necesario a lo mejor lo apoyamos y si aprobamos el aumento pero si hacen todo eso a espaldas ni nos informan ni nos preguntan ni jamás regresan entonces de qué democracia estamos hablando por esa razón estamos proponiendo que no solamente exista la democracia representativa sino que haya la democracia participativa también que quiere decir que los ciudadanos seamos consultados todas las veces todas las veces fíjense que en el grupo redactor de Morena hay un personaje muy importante que es un filósofo que fue el director del rector de la UACM que es el profesor Enrique Dussel entonces le entregó un documento y dice bueno cómo debe ejercerse la soberanía que es el poder del pueblo cómo debe ejercerse la soberanía popular y él dice primero tienen que garantizar que para todo opinemos que se estimule la participación ciudadana que en todo tengamos el derecho de participar igual puedo tener el derecho de decir hoy no salgo de mi casa pues aquí me quedo ¿verdad? hoy no voy pero que tengamos el derecho de participar pero entonces Dussel nos dice no basta con que llevemos propuestas porque ya demostramos ya se demostró que llevamos muchas propuestas y las tiran ya está para todo nos llaman a una consulta ciudadana pues por años nos llaman a consulta y nos sientan y opinamos y tiran por ahí los papelitos donde opinamos y al final ellos ponen lo que ellos quieren por eso por eso dice él pues no tiene ningún caso de que nomás nos pregunten ¿cómo le hacemos para obligar a que lo que proponemos si se haga? si lo tomen en cuenta y entonces él dice bueno primero si tenemos que garantizar que en la ley quede muy clarito los pasos para que participemos muy clarito el paso uno nos tienen que informar bien casa por casa poner letreros por todos lados los medios todo eso o sea tiene que haber una comunicación masiva dirigida no solamente a pasar comerciales de no sé quién sino a que nos enteremos que todo el mundo se entere como dice un programa de la tele ¿si? primero segundo que informen de qué se trata porque si no sabemos ni de qué se trata pues qué opinión damos y que nosotros si ellos no nos quieren informar que nosotros si veamos por dónde nos enteramos que seamos ciudadanos enterados ¿verdad? porque si no ellos nos pueden platicar lo que quieren ¿verdad? entonces que seamos ciudadanos enterados que sepamos de qué se trata tercero reunirnos que haya el derecho a la reunión pública en cualquier plaza en cualquier delegación que nos reunamos platiquemos entre nosotros siempre salen chispas entre nosotros siempre si más bien nos acostumbramos sabemos que salen chispas vamos a entenderlo y vamos a llevarnos bien no es para que nos peleemos bueno yo quiero así yo quiero de la otra manera yo opino que debe ser así yo traigo otra opinión está bien y llegar a una conclusión y ya la conclusión que tenemos entonces decir ahí la presentamos pero que cuando la presentemos ellos estén obligados a atender la propuesta esa es una figura que le llamamos que tenga carácter vinculatorio eso le estamos poniendo en la redacción que las propuestas de las vecinas y vecinos de los ciudadanos tengan carácter vinculatorio que quiere decir que ellos están obligados a atenderla y a cumplirla habrá muchas cosas que digan no mira es que eso no se puede hacer bueno se puede seguir platicando pero que las principales propuestas ellos que son nuestros empleados por mucho que son se dicen los gobernantes pero son nuestros empleados nosotros pagamos los impuestos para que ellos cobran y para que estén en ese papel y además a muchos hasta nosotros los elegimos o los eligió el voto popular son nuestros empleados entonces que ellos atiendan y que estén obligados a que lo que propusimos lo cumplan bueno y aún con eso se van a escapar entonces nos dice el maestro Dulce nos dice hay otra herramienta muy poderosa que quede en la constitución que se reconozca que tenemos derecho a ejercer una Contraloría Ciudadana que tenemos derecho a que con la Contraloría Ciudadana les digamos a ver preséntame las cuentas cuánto costó dónde lo compraste qué pasó dónde quedó el dinero que sobró y el proyecto era este a ver todas las fases del proyecto cómo quedó cumpliste al 100 te robaste 3 varillas que hiciste que haya Contraloría Ciudadana para poder amarrar el poder de la ciudadanía mientras no tengamos eso vamos a quedar solo a la mitad solo presentando proyectos proyectos ahora tenemos un gran avance porque en los años 70 y 80 ni nos enterábamos de lo que pasaba en los años 90 y estas décadas que vienen somos ciudadanos más enterados que medio conocemos leyes que medio conocemos cómo hacer un proyecto cómo presentarlo cómo argumentar los fundamentos o las los antecedentes como se dice ya estamos en un gran avance que no hay en otros estados del país por eso la sociedad está más atrasada pero la Ciudad de México ha desarrollado toda esa capacidad de intervenir en lo público en los asuntos que antes eran nomás secretos allá en un edificio no ya nosotros entramos y a ver de qué se trata verdad es que la contingencia es un problema de que hay muchos coches y echan mucho humo pero será nomás eso ya por lo menos nos preguntamos nomás eso será será lo único por lo menos ya somos preguntones pero ya hay quien se mete y en las redes sociales rápido nos mandan un mensajito y dice hay también todas estas causas y hay todo esto y hay que exigir lo otro porque además hasta tenemos las redes sociales que eso es una posibilidad de enterarnos bien rápido ciudadanía enterada informada hoy más que nunca tenemos chance de enterarnos los jóvenes son una maravilla rápido encuentran la información y nos la mandan a todos algunos ni sabemos manejar la cosa esa pero ellos nos la mandan y quien puede nos la lee nos la platica todos tenemos algún joven en casa o vecino que nos platica entonces condición ser ciudadanía enterada porque mientras más enterados armamos nuestros proyectos y nuestras propuestas pero hay otra cosa que nos enseñaron los sismos mientras más enterados ya no nos dejamos engañar del que estaba enfrente antes nos engañaban con cualquier cosa hasta el fulano ese que en una conferencia dijo ya me cansé ya me voy hasta eso no acá no ya no ya somos enterados ya no nos dejamos engañar ahí si es del tú al tú cuando se sientan en la mesa somos iguales del tú al tú por eso ellos cada día más se encierran en su palacio pues tienen miedo a la ciudadanía pero entonces ciudadanía informada enterada con capacidad de propuesta eso es lo que a todos nosotros nos toca como derechos ciudadanos y como obligaciones ser una sociedad informada y a ellos lo que les toca es abrir las puertas recoger nuestras propuestas comprometerse estudiar nuestras propuestas conocerlas y aplicarlas y si nos tienen algo que convencer que traigan al técnico y platicamos con el técnico que nos explique o le explicamos al técnico porque también entre la sociedad hay muchos ingenieros arquitectos abogados médicos pues es al tú por tú no es porque venga ese porque viene del funcionario no a ver que nos demuestre y en todos los proyectos ellos están obligados a cumplirlos este que sean vinculatorios y luego nosotros vamos a estarlos vigilando todo el tiempo hasta que terminen de cumplir supervisión ciudadana y contraloría ciudadana de principio a fin eso es lo que queremos que quede si eso no queda entonces va a seguir siendo una democracia ahí simulada está bien que continúe la democracia representativa bueno incluso ciudadanos en las colonias que haya representantes pues si hay que platicar y hay quien lleve las tareas está bien pero que haya democracia directa participativa de las comunidades con el derecho a opinar todo el tiempo que va a aplicar tal programa darnoslo a conocer me gusta no me gusta lo apruebo no lo apruebo y cuando ya lo están cumpliendo te apegaste o no te apegaste estoy comentando con ustedes así como varias de las de los artículos principales que se están proponiendo para ese tema de la participación y del empoderamiento popular si nosotros no tenemos eso nunca vamos a tener poder nunca tener esa fuerza convertida a leyes reglamentos procedimientos mecanismos que lo garanticen vamos a seguir hablando de que tenemos poder ciudadano pero pero así como de que es medio ideal necesitamos tener las herramientas y deben de estar muy claritas en la ley ¿si? y luego hay otra tercera forma de la participación y de la democracia ya hablamos de la representativa ya hablamos de la democracia participativa pero hay toda la participación social y comunitaria que se nos antoje esto que ustedes están haciendo aquí en un ejercicio pleno de soberanía popular es una democracia directa social comunitaria autónoma como la quieran llamar y eso no existe actualmente en la ley de participación ciudadana se ha negado a reconocer esa parte y se ha negado a reconocer los derechos de los pueblos y de los barrios originarios muchas veces hemos chocado y discutido el tema de la ley de participación ciudadana desde que se aprobó desde finales de los noventas y no han querido armar un capítulo que se refiera a la libertad que tenemos de reunirnos y participar como queramos y entonces ahí estamos redactando que debe de ser un derecho participar como queramos puede ser como individuo nada más no, no quiero venir a la reunión pero todas las veces que hay algo que opinar yo cumplo mi deber cívico voy y opino que veo una basura yo voy solito pues la levanto digo o sea individual pero sobre todo las formas colectivas que se reconozcan las organizaciones sociales las cooperativas ahorita está habiendo mucha necesidad de la gente de volverse cooperativas colectivos para buscar alimento y para buscar ingreso y estamos hablando de la economía solidaria porque los cambios que están haciendo en la constitución y que toda la riqueza se la lleven otros está dejando a mucha gente en el desempleo en la angustia día con día de que van a comer mis hijos en el mes siguiente o mañana por esa razón hay mucha gente que anda viendo pues si aunque sea pone un puesto de gelatinas y no nos gusta y le llamamos el comercio informal y que gachos son pero que hace esa gente van por un arma se meten al narco nos asalten en la esquina ellos están sufriendo más que nosotros el modelo económico que trae Peñañuta más que nosotros están en el límite sufriéndolo tienen que ver con que sobreviven no viven sobreviven entonces está viendo bueno que se reconozca a los colectivos de la economía solidaria a las iniciativas familiares de vender algo para medio vivir o de intercambio ahorita se están haciendo ya prácticas de intercambio no les han venido aquí a hablar de la economía solidaria y el trueque claro todo eso son las respuestas sociales frente al abuso de los poderosos que nos dejan afuera son respuestas solidarias entre la ciudadanía el trueque que eso se reconozca en la ley que no nos lo criminalicen que lo acepten que así están las condiciones no quieren eso que cambien la economía que todos tengamos ingreso y empleo y entonces nos quitamos de eso si no quieren eso que garanticen que todos tengamos empleo e ingreso es para donde llevan la economía bueno entonces todas las formas que queramos de organizarnos para participar y para opinar y que nos metamos en todos los asuntos de gobierno y opinar sobre el transporte y opinar sobre el medio ambiente y opinar sobre el agua de opinar sobre las banquetas y los baches y opinar de cómo debe ser el recorrido del camión de la basura todas las formas que se permitan entonces estamos viendo que entre también un capítulo de la parte que se respete la participación de las formas que los ciudadanos quieran si nos quieren hacer un club una asociación una cooperativa una sociedad económica solidaria de vecinos que nos la respeten y nos la reconozcan y que también se dé mucho impulso a lo que ustedes ponen de ejemplo que haya un programa permanente de información de capacitación de formación espacios de reflexión que hayan publicaciones que nos nos sirvan para enterarnos para saber nuestro poder hasta dónde va porque el tema de estar informados y estar capacitados va de la mano no basta solo con reunirnos necesitamos saber y solo el que sabe tiene poder y solo el que sabe puede hacer buen uso del poder porque los que más se hagan dañan son los más ignorantes acuérdense que hay una máxima prista de toda la vida que decía a mí no me den nomás pónganme donde hay yo me hago cargo esa es la médula de la cultura prista y con todo eso es con lo que tenemos que acabar eso es lo que estamos combatiendo si eso no se combate no va a haber ciudadanía empoderada no va a haber ¿cómo podemos combatir eso? sabiendo teniendo opinión propia estando enterados entonces traía yo aquí un documento traigo un documento así como muy formalito de cómo presentar qué es cada cosa y todo esto pero como me metí primero por la parte de la constitución y la soberanía me pasé directo a hablar entonces ya un resumen porque ya lo repetí varias veces para que también ustedes digan su palabra y platiquemos un poco que lo que es el sistema republicano que dice que tiene que haber una democracia representativa que descansa en los congresos por ejemplo en las cámaras en los diputados etcétera primero que esos rindan cuentas y segundo que los podamos quitar cuando no no sean fieles y luego y que se que hagan transparencia que hagan buen uso de recursos todo eso si ustedes leen las noticias en todas estas tres semanas ha estado saliendo toda la lana que no se gana gastaron y quedaron guardadita y no sé dónde y casi todas las secretarías pasan y hasta los diputados y nadie se salva todos tienen su guardadito si ustedes han leído el periódico en el último mes nada más que lo pon como ejemplo bueno segundo no nos basta la democracia donde unos van y nos representan vamos con un capítulo de democracia participativa donde controlamos la acción de gobierno eso es lo que estamos presentando en las propuestas y tercero que nos permitan y nos reconozcan organizarnos como se nos dé la gana que sería ejercer nuestra soberanía popular como dice el artículo 39 de la construcción y cuarto que tengamos muchas formas de estarnos capacitando informando y estar enterados el saber es poder el conocimiento es donde se descansa el poder el buen poder ¿no? porque puede haber uno ahí que no sabe nada y lo único que sabe es cómo se roba la lana no, el buen poder un poder correcto ¿no? ¿sí? pues yo pararía aquí y entonces la cosa sería ver ustedes qué reflexiones tienen con esto y qué más proponen y sí les dejo el ejercicio que digan que qué no quiero de esta ciudad y de estas leyes y de estos gobernantes y qué sí quiero todos los temas que les vengan aquí a platicar traigan su cuadernito y digan qué sí qué no creo que es una manera es un ejercicio muy bueno que nos ayuda a fortalecer nuestro conocimiento y a amarrar bien nuestro criterio y nuestro poder muchas gracias bueno a continuación pasaremos a las preguntas ya saben es este que sean breves bueno se los considerará tiempos de tres minutos pero bueno si son breves ya pues seguirá la participación muchas gracias tengo algunas preguntas pero poquitas como estas mira si ya vemos a dónde va el asunto ¿sí? ¿por qué? por eso hago la pregunta si ya sabemos a dónde va el asunto ¿por qué Morena? o los constituyentes de Morena los que estén ahí dicen pues levanto mis tiliches y ya se agandallaron el 40% llegar al 60% va a ser muy difícil o casi imposible tendría que anotar toda la masa a favor de las proposiciones de de Morena lo cual lo veo bastante difícil ¿sí? entonces si ya va hacia allá ¿por qué Morena no se levantó y dijo bueno pues ya no juego levanto mis canicas ustedes tienen hasta el hoyito ¿lo qué? por otro lado la constitución ha sido modificada más de 700 veces a favor de quién ¿sí? con estas leyes que son gravísimas para por ejemplo la ley Bala la ley Atenco y ahora me salen con que viene otra pues que el presidente puede de acuerdo independientemente de una invasión que sería muy grave que ya esté en la constitución que puede y usted me corregirá ¿no? me corregirá que puede poner el cito el toque de queda ¿qué pasaría con manifestaciones como el buzón ciudadano cuando ya estaría esta ley y entonces vemos a Villa Che Flores Magón a todas estas personajes Moreno Fidalgo Las Soldaderas ¿qué pasaría entonces con este tipo de manifestación pacífica pero penetrante en el saber y en el hacer pero también posiblemente en el actuar ¿sí? que la ciudadanía pues ese es el propósito de este buzón así como lo he entendido darle información a la gente porque los medios de comunicación como lo vimos ayer eh Núñez retando a López Obrador para que ¿por qué va contra la ley educativa? cuando sabemos que que es este laboral que si se requiere una reforma educativa pero no de ese modo donde venga el ejército y me metan a hacer el examen o sea eso es inconcebible por eso yo preguntaría ¿por qué no nos levantamos y llevamos nuestras caritas y pues quédate con tu con tu constitución porque así no la queremos 40% a gandallada gracias este bueno señor de la rosa pues igualmente muchas gracias por por su sí Francisco de la rosa un breve comentario a su referencia a la referencia histórica ¿por qué? porque la ciudad sí ha tenido una constitución la ha tenido desde la constitución de Cádiz que ya no la dejaron aplicar y por eso mataron a Francisco Primo de Verdad y Ramos si no tenemos una constitución particular nos corresponde aplicar la constitución general de la república y eso es lo que no hemos hecho eso es lo que hay que admitirlo no hemos tenido la fuerza o el valor para recurrir a la constitución si ahí está el artículo que dice la soberanía reside en el pueblo pueblo y nosotros somos pueblo pero bueno ahora se va a hacer una constitución específica para la ciudad de México ya nos explicaron que más que una constitución es una farsa es una farsa y una burla a los ciudadanos de la capital pero aprovechemos el resquicio el hueco para manifestar nuestra verdad y aprovechemos la bien entre de lo que nos platicaron va a proponerse una contraloría ciudadana ahí debe recibir toda la fuerza de nuestras propuestas una fuerte muy fuerte contraloría ciudadana y pongamos de una vez una propuesta revolucionaria Morelos también nos lo acaban de decir ya propuso la división del poder la constitución dice que se ejerce el poder la soberanía se ejerce a través de tres poderes legislativo judicial y ejecutivo pero casi siempre se ha concentrado en el ejecutivo entonces hay que hacer pedazos el ejecutivo y hay que quitarle en la constitución de la ciudad de méxico dos pedazos mucho muy importantes la acción penal que ya por ahí se anda tramitando con un fiscal independiente del ejecutivo para que el ejecutivo presidente o el jefe de gobierno no manejen como un arma en contra del pueblo la justicia penal todavía hay presos que protestaron el día primero de diciembre cuando tomó posición Peña Nieto ¿por qué? porque tienen el control del ejercicio penal hay que quitarse de sus manos y el procurador debe ser electo por el pueblo en votación igual igualito que el ejecutivo y otra propuesta muy cerca de la contraloría el dinero el dinero público es decir el secretario de finanzas debe también independizarse del ejecutivo nombrar no debemos nombrar un secretario de finanzas o el nombre que se le dé de una manera independiente del ejecutivo porque el que tiene maneja el dinero tiene el control el control y la fuerza para dominar a los demás poderes si es independiente y con una fuerte contraloría pública se reparte el poder y acabamos con una parte buena parte del autoritarismo gracias muchas gracias por su bueno ahorita una compañera nos estaba ayudando con el botecito para recoger este dinero que es donación voluntaria y esto es para este para los papeles y los carteles que utilizamos esto este dinero no nos lo quedamos ni nada solamente es para difundir más el círculo de reflexión y que venga más gente a debatir con nosotros este y por favor sean breves el ponente es el que está dando la plática y pues sean breves él es el que está dando las ideas buenas tardes soy Lourdes Jauregui bueno mi mi pregunta es muy obvia verdad que vamos a hacer con la contaminación que nos está matando ya van tres días que sale en la jornada en primera plana cómo está la ciudad verdad y eso lo debemos de de poner en primer lugar uno de los primeros lugares esa es mi pregunta gracias buenas tardes a todos pues yo les voy a platicar que yo ya puse estoy poniendo mi parte para lo de congres posiciones bueno yo ya hice mi comité con mis hijos mis hijas y ya tenemos este ya nos tenemos para la excepcional donde vivo yo excepcional oye el comité es para eso donde uno son dos tres manzanas y nos toca repartir el periódico de regeneración casa por casa y a una y ahora para lo de las votaciones el 7 de junio ya nos conseguimos a diez personas para que nos echen la mano y en que nos digan donde si se ven que están en mal las votaciones nos avisen se les da un teléfono ellos nos avisen nosotros avisamos a las personas que tenemos que avisarles y otra a otras diez personas para que anden vigilando en donde se venda el voto y para que también se avise y ellos hagan algo es todo bueno mi nombre es Ángel Hernández lo que dijo aquí el profesor fue muy interesante y muy valioso pero a veces nos tenemos que topar con la realidad y cómo mi pregunta es en ese sentido o sea la aceptación de la elaboración de la constitución fue un plan con maña del PRI precisamente para recuperar el control de la Ciudad de México yo me pregunto qué tipo de acciones serían más eficaces para lograr que se escuche a la ciudadanía aún y cuando existe mucha apatía y desinterés de la gente o sea si nosotros recorremos la ciudad nos damos cuenta de que la gente es muy apática la gente no quiere saber de política la gente ataca a todos por igual entonces es algo que pues a mí me llama mucho la atención o sea todo lo que dijo aquí el profesor es interesante y bien valioso pero cómo hacer que la gente reflexione que la gente participe porque ellos solos no van a poder ustedes saben que en los juegos del poder el poder es el que domina y es el que decide pero y nosotros cómo hacernos escuchar a través de ellos a través de todos todos los ciudadanos que habitamos aquí en la Ciudad de México cómo hacernos escuchar para que por lo menos logremos un avance en este sentido gracias a continuación va a pasar Antonio y a Martín ¿quieres participar? Muchísimas gracias por todas las luces que que nos aporta pero básicamente mi pregunta va también en el sentido de la del compañero decía Anibaldo Mosciati Oliveri un periodista que el hombre que no tiene opinión que el hombre que no está informado no puede tener opinión y quien no tiene opinión no puede tomar decisiones comenzamos por esa situación desgraciadamente vivimos en una ciudad ya lo comentaba también apática pero esa apatía se debe en gran medida a falta de conocimiento en cuanto a qué pues básicamente no entendemos ni siquiera qué tipo de democracia o qué tipo de dictadura conocemos perdón vivimos si queremos conceptualizarla como democracia tendríamos una democracia dirigida si queremos conceptualizarla como una dictadura vivimos un totalitarismo invertido según Sheldon Walling este ojalá nos correcto sí pero es una dictadura del empresariado y desgraciadamente ese empresariado es el que tiene los medios de difusión y los medios de comunicación a partir de ello con bien surgen todas las las confusiones porque de ahí viene la idea de AMLO es un hombre que pertenece al sistema este ¿por qué? pues porque el sistema se los repite todos los días por sus medios de comunicación y el ciudadano no hace más que volverse eco de eso mismo que escuchó pero es falta de reflexión ahora por lo mismo pues sobreviene una apatía sobreviene un desánimo entonces básicamente la pregunta es tendríamos que comenzar como confucio por educar a un pueblo ¿cómo empezar? es cuanto buenas tardes a todos soy Luciano Piscarino Pascarino miren el único que quiero pues ser aquí a las personas que les he dicho a la conferencia es la siguiente dicen que si no estamos informados vamos a seguir peor pero cuando sabemos que hay un hombre que se llama AMLO que ha recorrido los dos mil clientes municipios que tiene este país que fue un poco cruza de amor y que día a día lo recorre este hombre sin guarura y sin nada que lo esté representando con toda la amplia seguridad que tiene desde el PAN y que lo tiene el señor del cronés por ser claro señores aquí hablamos de dos cosas y la primera es no estamos enterados seguimos nada más calificando y descalificando cosas que no debemos de hacer y al cronés muchas gracias por escucharme y aquí al comité muchísimas gracias se dice que para que haya democracia tiene que haber participación si no hay participación pues no hay democracia si no hay participación ciudadana no hay democracia si este pueblo no participa entonces que tenemos o participa de manera pasiva por decir cada sexenio va y vota por presidente una participación dirigida y a mí me interesa porque a veces como que el plan de un constituyente también tiene que haber ciertas condiciones sociales tienen que darse esto yo creo que no se puede sacar de la manga como lo hizo Mancera y sus ecuaces y poner en la agenda una constitución como si se tratara de un capricho electoral para el domingo dicioso o no sé qué estaban el domingo pasado Ortiz Pinquete saca un un artículo que es en la cual dice que el 75% de los chilangos no les importa nada ni poquito la constituyente están completamente aquí a mí me preocupa si si esta abstención será si vamos a hablar de un 60% no sé cuánto se pudiera dar la abstención qué pasaría con este gran esfuerzo que estamos haciendo y que hay que hacerlo no descalifico yo esto pero cómo le podríamos hacer para que ese 75% o se invirtiera ¿no? que debiera la participación el 75% y que el 25% no le me interesara nada el esfuerzo yo creo que tendrían que ser le dice Julián Guita que dijo del Partido Comunista Ministrante del Partido Comunista Español que comentaba que cada que los diputados tenían que ser pedagogos que tienen que ser pedagogos para que expliquen y expresen lo que lo que quieren decir que no tengan un traidor como Fox que sepan que digan y que llegan a la gente que expliquen ¿cómo lo tenemos que hacer nosotros? porque eso es importante para nosotros estar buscando mil maneras para poder contar con la gente porque sin el apoyo político de la gente digo que que tengamos nosotros un buen puerto tenemos que tener el apoyo político y tenemos que enamorarla entonces tenemos que entusiasmarla porque esa es parte de todo este trabajo no sé si se me queda algo se me pasa pero pasa bueno como participación mía pues yo quiero decir que más que nada como tú dices hay muchos círculos de reflexión que están surgiendo pero ese es precisamente el problema como que muchos círculos tratan como hacer su lucha pero muy aparte o sea como que muy individuales ¿no? entonces por ejemplo unos discuten que por ejemplo están en contra de López Obrador que ya sus discursos totalitaristas y que no sé qué bueno independientemente de que sea verdad o mentira que eso yo no creo que sea totalitario pues no solamente Morena representa a López Obrador sino todos y pues hablar solamente de López Obrador representa una ignorancia total hacia el movimiento y pues de todos los integrantes que participan yo creo que más que nada la individualidad de las personas debido al sistema en que estamos viviendo en el que debemos de luchar cada día nos hace pensar en nosotros mismos nada más para poder vivir con nuestras familias pero yo creo que es un momento de voltear a ver a los demás y pensar que también ellos están sufriendo las mismas cuestiones y dejar de pelear de ver quién tiene la razón sino de actuar ¿no? porque muchas veces cuando discutimos hablamos de política y según esto ya está prohibida la política porque siempre es pelea ¿no? alguien quiere tener la razón entonces pues no se trata de tener la razón sino de llegar a algo en común para poder actuar ¿no? y entonces pues yo creo que te deseo mucha suerte con estas mesas que están haciendo para que se haga valer nuestros derechos pero también nosotros no solamente desearte la suerte sino también nosotros sumarnos a la lucha ¿no? porque pues de nada sirve que yo esté distanciado de ti si no te voy a ayudar ¿no? para que tomamos más fuerza muchas gracias pues hay una las reflexiones que yo me imagino que pues ustedes las tienen aquí permanentemente o sea constantemente ¿hace cuánto tiempo que se reúne aquí el círculo de reflexión? ¿quién de ustedes tiene menos de tres años de estar viviendo? a ver levanten su mano cuatro cinco menos de tres ¿quiénes están desde el principio? entonces es que ustedes están poniendo una muestra decía yo hace un momento con con sus propios hechos con sus propias decisiones tener un círculo de reflexión que no es tan común y ha habido muchos casos en que se se inicia se inicia se dura unos meses y luego ya como que se como que otras tareas ganan y se abandona y todas las veces que se abandona no no se reflexiona la gran perdida que se están ocasionando así mismos esos colectivos al abandonar la reflexión la otra identidad que ustedes tienen de ser el buzón ciudadano pues está expresando que han retomado ustedes una de las tradiciones más antiguas del pueblo antiguo de los clacuilos verdad que son los que ayudan a transmitir la información que la reciben y la transmiten aunque no vayan corriendo por acá y por allá como hacían los clacuilos verdad que iban de lugar en lugar llevando los mensajes y las informaciones pero en la identidad de este buzón ciudadano y del círculo pues está 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 la el gran aporte entonces yo aquí soy el menos este autorizado para opinar con algo que ustedes hacen permanentemente durante diez años ustedes son quienes deben de de asumir bien el gran aporte que están haciendo de mantener la testarudez la constancia la permanencia de las razones de por qué nos permanecemos aquí de por qué si seguimos viniendo las razones de por qué quien está sentado a mi lado también está aquí las razones de por qué aunque otros me preguntan por allá vengan o no pero yo les transmito por qué es importante venir acá verdad yo creo que ustedes mismos son nuestra fiel viva de esa de eso que se pregunta aquí y que digo se le han de preguntar todas las veces que hay una plática una sesión pero ustedes tienen la respuesta entonces no no me puedo meter ahí que ustedes son los más los más enterados verdad la síntesis que se hacía aquí por un compañero de sólo puede tomar decisiones quien está enterado pues esto es una máxima y sólo puede ejercer un poder correcto pues quien está enterado correctamente quien está enterado bien y quien está interesado realmente en el servicio a la mayoría a su pueblo quien está entregado a su gente a su ciudadanía a su comunidad y ya se alejó de eso ya está en la tablita donde cualquier día opina y decide lo que se le ocurre o que ahora aún empieza a decidir sólo de acuerdo a sus intereses y ahora aún ¿verdad? entonces yo creo que ahí nosotros tenemos la la posibilidad de medir siempre a quien tengamos enfrente o a quien con quien hablemos ¿verdad? de saber que tanto puede haber gente que aunque no venga con mucha frecuencia pero que no pierda la 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 conexión la conexión originaria con la que se formó y el valor ético de a quien le sirve ¿verdad? entonces saber diferenciar estas cosas y saber quienes son auténticos quienes son quienes no son entonces yo creo que también debe de entrar al criterio de ahora sí que entre quienes nos juntamos o entre quienes nos apoyamos creo que eso estaría muy sería muy importante estamos hablando de elementos que nos van a ayudar pedagógicamente para integrarnos más para enriquecernos más para saber cómo interactuamos más como colectivo ¿qué tipo de acciones tenemos entonces para hacer escuchar a la ciudadanía? todos los días estamos nadando contra corriente todos los días y en todos los temas que nos metemos toda o sea con eso vivimos vamos contra corriente ¿por qué estamos contra corriente? porque allá está todo el aparato que lava los cerebros y hace que la gente se vuelva apática y que no se quiera mover todos los días estamos contra corriente entonces ¿qué acciones tenemos que hacer? las que hacemos y todas las demás que inventemos hay que ser muy creativos ingeniosos ingeniosas un folletito un volantito sería muy útil el teatro el cine el video este invitar a todos los niños que vengan y que hagan así como hacen sus pastorelas que hagan teatro con diferentes temas sociales de aquí de la comunidad que los jóvenes vengan y hagan aquí como su servicio haciendo cosas y yo creo que va va creciendo la ronchita ¿verdad? y hay que aprender otra máxima de la educación solo haciendo aprendemos y solo haciendo se queda bien el conocimiento mientras no hacemos ni más platicamos yo nunca aprendí a bailar bien y cuando veo que bailan yo hago esos pastos pero de verdad que no se hace no solo haciendo ¿sí? en todo en la vida solo el que lo hace es el que va haciendo ese experto ¿sí? entonces hay que traer a los jóvenes a los niños a las familias e inventar lo que sea con tal de que participen en algo para la comunidad y cualquier tema no es necesario ni que crean en moreno ni que ni se quieran meter en la política con que empiecen por querer ser de la comunidad así como los chicos que pasaron aquí son voice-down pero que vengan y eran cosas de la comunidad ¿no? son de las varias bases principales de la educación popular y de que tenemos que usar una pedagogía permanente de aprendizaje de estarnos alimentando entre todos la reflexión entre todos bueno fíjense que en diciembre Morena estaba decidiendo no entrar al proceso constituyente se abrió un gran debate un gran dilema Andrés Manuel andaba en Oaxaca en campaña a mediados de diciembre y hubo quien fue hasta allá a preguntarle oye pues ¿qué hacemos por ti? pues vienen con todo cocinado ¿verdad? y entonces las primeras reflexiones que hubo allá se estaban haciendo aquí entre dirigentes de Morena entre personas de las colonias entre personas de redes que habíamos venido trabajando en todo esto y entonces había una plática de qué hacer hablando de Morena a finales de diciembre hubo una reunión interna de sus instancias de decisión y ahí hicieron una valoración pues como poniendo en la balanza si convenía más no entrar y denunciarles todo su juego y todo su su trampa que están haciendo para la ciudad y para los ciudadanos o si meterse y hasta donde tenemos conocimiento algunos que informan ¿sabes? andamos viendo informan ¿qué pasó ahí? pues costó mucho trabajo una decisión porque hay una conclusión donde se dice el golpe principal viene contra la ciudadanía y contra Morena que demostró ser la mayoría en las elecciones pasadas y vienen con un mecanismo de querer demostrar que Morena no es mayoría están haciendo un mecanismo de adelantar las elecciones del 17 con un discurso de decir miren ya les demostramos que ni están ni son y así muy muy cerrado la decisión que tomaron las instancias de Morena fue si entrarle al proceso sabiendo todas las trampas que trae pero comento que más allá grupos de vecinos y de y de habitantes y de redes de mujeres y de los pueblos dijeron que le tenemos que entrar porque ni modo de dejarle la ciudad en manos de ellos y ni modo que lo que queda en la constitución sea el proyecto de Peña Nieto ahora impuesto en la ciudad porque es el pacto por México forma parte de las reformas por el pacto por México que se va a venir a hacer ahora para el DF para la ciudad de México hasta con dedicatoria nos la vienen a aplicar y hay una serie de esfuerzos los que está haciendo Morena porque estamos aquí hablando de Morena y se pregunta de eso pero hay una serie de esfuerzos entre grupos ciudadanos y de los pueblos que se están juntando y están viendo cómo meterse y cómo no dejar que la constitución quede toda mocha como la traen la constitución del país bueno cómo entrarle sabiendo todas las trampas lo que sí estamos convencidos es de que adentro y afuera digamos lo que estamos convencidos es que nosotros tenemos que dar una lucha por nuestros máximos derechos por los derechos plenos porque se reconozca la participación y el poder de la ciudadanía y que podamos opinar en todos los temas que podamos decir que no queremos megaproyectos que queremos que a nadie le expulsen de su casa porque le encarecen el precio del predial y la gente ya no tiene que apagar que no quiera vivir quien sabe a dónde ¿verdad? que se atienda la comunidad y los servicios o sea que eso lo gritemos en todos lados y que exijamos eso y vamos a ir a chocar contra los intereses de otros que quieren que la ciudad de ellos sea su negocio pero es mejor que choquemos a que nos queremos callar a que nos queremos sin hacer nada entonces que lo vivamos como una disputa por la ciudad ¿para quién tiene que ser la ciudad? para unos cuantos políticos y ricos que hacen negocio entre ellos o la ciudad tiene que ser para todas y todos sus habitantes para todos nosotros eso es lo que hay en el fondo pero entonces vale más dar la batalla que afuera porque ellos de todos van a hacer lo que quieran entonces lo que nos queda es ir a dar la batalla entonces se está haciendo esto pues con sería bueno que en una próxima ocasión por ejemplo hubiera aquí un panel donde inviten a personas de varios lugares de movimientos y de pueblos y de hay hasta un grupo de mujeres que se llama Ciudad Feminista que cada quien venga y platiquen entre ustedes cuáles son sus razones de por qué sí y cada quien qué tipo de propuestas va a llevar así como si fuera un panel con cuatro o cinco diferentes y que vengan y platiquen por ejemplo creo que eso sería algo muy muy bueno porque entonces a ustedes también les va a servir mucho de conocer que otros andan por varios lados que sí se están organizando hay muchos seminarios en la universidad morena tiene un seminario todos los miércoles en el club de periodistas en la en la guan va a haber un seminario lunes y martes y así o sea ya ya vi está viendo despertar de muchas voces y qué bueno porque si mientras más voces haya tenemos la posibilidad de que la gente pelee más por sus derechos creo que con esto esta sería la reflexión de por qué si por qué si entramos qué pasa si un día suspenden las garantías pues ellos van a querer que nadie salgamos de nuestra casa van a querer que no nos unamos van a decir que más de tres ya somos bolita amenazante aunque ellos sean 80 ahí van tres nos amenazan tres que vayan caminando juntos ¿verdad? por eso esperemos que ese escenario no se dé todo depende de la maduración de la ciudadanía que impida esas tentaciones de un loquito que está por ahí queriéndose sentir el Dios divino y que su palabra nadie se la gestione solo siendo críticos como ustedes podemos parar eso ¿sí? que haya muchas voces que paren a esos que se quieren sentir divinos y con respecto al poder efectivamente hay otros poderes están los poderes fácticos y aquí todos sabemos que existe el cuarto poder como menciona alguien por aquí los medios de los medios de enajenación todos hasta la prensa escrita escribe todo lo que algunos le autorizan y oculta muchas otras cosas entonces está todo el poder como oculto pero que es el que diario nos llega y nos domina por eso no hay otra más que el poder de la ciudadanía y de la sociedad para enfrentar a todos los poderes juntos no hay otra no hay otra aquí podemos decir que lo que nos queda es seguir el camino de todos los que están acá y yo creo que si hay que seguirlo al menos en su convicción y en su entrega aunque hemos estado llamando a una revolución pacífica y seguimos llamando a una revolución pacífica en toda esta etapa de lucha más adelante no sabemos qué pueda suceder y qué se pueda requerir pero en esta etapa estamos hablando de una revolución pacífica a que se construya la democracia a que sea con diálogo que se lleguen acuerdos a quitar a los malos funcionarios para que no el pueblo no se vea obligado llegar a otros extremos y de todos estos pues claro councilman la democracia también podrá de lección que en la tono así la Gracias. Gracias. Gracias.